Decía ayer Illa que él no tenía nada que ver con Coldo ni nada de esto. Miren lo que dice la noticia. La noticia dice que los tres altos cargos de Illa imputados por Mascarilla Face se llegan a declarar ante el juez. O sea que dentro del equipo de Illa hay ya tres altos cargos directamente que están imputados. Pero ojo, que Illa directamente asegura que se ajustó a la verdad en la competencia del caso Coldo. Vamos a escucharle las declaraciones de hoy. Tengo un enorme respeto por las Cortes Generales y por el Congreso y ya durante la pandemia tuve ocasión de ir semanalmente a dar explicaciones. Ayer se me requirió para que lo volviera a hacer y lo hice con la máxima minuciencia de que fui capaz, entregué un documento y respondí a todas las preguntas que se me hicieron ajustándome siempre, como siempre he hecho, a la verdad. Y a partir de ahí pues cada uno tiene la actitud y la forma de hacer política y de entender la política que estime más oportuno. Yo hice lo que siento que tenía que hacer, que es dar explicaciones con serenidad, con respeto hacia todo el mundo. Y defendiendo una gestión en un momento muy complicado que creo que contribuyó a que todos juntos, todos juntos, superáramos un momento muy difícil. ¿Cómo habla esta insistencia de que usted mintiera en sede parlamentaria por parte de...? Yo no mentí en sede parlamentaria. Lo expliqué, lo que ya he venido explicando varias veces y a partir de ahí oiga que cada uno diga lo que quiera y juzgue. Ahí están las 72 investigaciones, auditorías y controles que se han hecho sobre la gestión del Ministerio de Sanidad en pandemia y los resultados a disposición de todo el mundo que los quiera comprobar. Pues amigos, ahora vamos a demostrar que mintió, porque Illa dijo que habló con Coldo y que luego, que lo vimos ayer, y que luego se lo pasó a un técnico.